Los cinturoncillos aquí para que la gente sepa siempre ayuda a que uno se vea un poquito más en la cinturada. Para no andar con un armario y tiene que querer estar la parte, ¿o no? Me van a pelar después, son mal hablas. ¿Has hecho un brillito? Y ya. Ay, si se creen modelos. Y sos pues, sos lisa, llena de vida y con una percha oiga, todos los restos. Y esta semana, fíjese que tengo que admitir, sinceramente y desde el alma, que se lucieron a ella. Ya, silencio pues, oiga usted, venga a sentarse, que ahora van a empezar los mejores vestidos de la semana. Ay, la primera de esta semana, a ver, a ver, a ver, ella, ¿quién cree usted? Ah, obvio, la Vanessa Borgi pues. Qué cosa más linda, ¿cómo está usted? Muy bien, qué bueno. Oiga, la veo hoy día, pero como media sesentera, media sesentera, un look distinto. Se usan los pantalones un poco más amplios, así que bueno, aproveché de usar otra cosa. Oiga, y este clutch que está precioso. Clutch sencillo, como decimos todos, con el look que viene hoy. Y con estos zapatos maravillosos que me encantan porque son unos nudos espectaculares. Es femenino por el color, pero si bien la camisa es un poco más masculina, mezclan un poco, entonces, sí. Una mezcla entre femenino y masculino. Y además que ahí uno la está mirando de acá al lado, se ve todo. No, Mariela. Hay que tener cuidado con quién se pone al lado, porque el que está al lado, les juro, porque se ve todo. No hay tanto para ver. Oiga, y ella tan linda. La Javiera se lleva. ¿Qué es esto, por ejemplo? ¿Dónde se lo compró? Me lo regalaron para mi cumpleaños. ¿Por acá abajo ya tenemos? La blusa. Ya. ¿Algo así como, como, por si acaso se escribe y hace calor? Sí. Ya. ¿Y para abajo? Pantalones normales y gotas. Ya, encajado. ¿Qué le pasa? ¿Tiene sueño? Estoy enferma, en verdad. También. Sí, ayer estaba en cama, pero tenía este compromiso. Pero se ve linda. Gracias. Guapa, me encantó. Vaya, que le hagan un remedio. Ojalá que no se te pegue. Un remedio infalible, qué sé yo. Sí. Vaya, estos son los mejores. De aquí a la camita. De aquí a la camita. De aquí a la camita, muy diferente. Ay, usted sabe que eso funciona, ¿cierto? Pero, ¿sabe qué? Usted aquí no me va a creer lo que le voy a llamar. Porque ella, ¿qué vestiría? Con esa mini. Que salió con esa pintada de día menos pensado. Mire nomás, como llegó el otro día, la paz va a escuñar. Póngase de perfil, póngase de perfil. Agárrala de perfil, por favor. Qué buena la exponenta. Tiene gusto ser actriz, salir en la tele, hacer películas, cuestiones, poder olear con... Ah, ¿qué sabe? La vida es muy linda tú. ¿Le gusta? Ay, muchas gracias. Cuéntame, ¿de dónde estuve el tío? De vestidos de caprichosa que es la tienda que me viste a mí, sí. Ahora, cuénteme usted. Armani, soy una chica Armani, así que... Hola, mire. La verdad es que, claro, cuando es algo de calidad, se nota porque como que sienta bien, ¿cierto? Y usted en la cara tiene una cara de decir, me veo estupenda, me paseo, me importó un momento y todo lo demás. Oiga... Es que quien anda con Armani tiene que creerse la muerte, ¿no? Bueno, por supuesto, pues. Pero por supuesto que tiene que creerse la muerte, mi hijita, por Dios. Si esto es una niña estupenda, una chiquilla bonita, simpática. Oiga, qué bueno que entendió, ¿ah? Porque se ve totalmente esplendorosa con esa espalda y ese peto. Ah, pero verdad que se me había olvidado con tal que, pues, que esta semana le cuento... ¡Me encontré con unos minos, oiga! Ay, yo dije, perfecto para usted. ¿Qué le gusta apreciar la belleza del hombre chileno? Ya, vaya a buscar los lentes nomás. Y para empezar, el más lindo, Benjamín Nicuña. Qué gusto más grande, mire la envidia de estas mujeres, oiga. Es muy lindo, oiga, tiene una cara de muñeca. ¡Que Dios lo bendiga! Oiga... ¿Qué? ¿Quién lo viste hoy día? Me van a pelar después, son mal hablas. Vengan a usted, ¿no? Oiga... Pues yo ahí se la arreglan conmigo. Me viste etiqueta negra. Una tienda amiga de Buenos Aires. ¿Le gusta el negro? Porque soy colocolino de cuerpo y alma. ¿En serio no le puedo creer? Hasta la medula, sí, casi que de corazón. Oiga, ¿sus zapatos? Me gustó etiqueta negra también. ¿Cuánto calza usted? ¿Cuánto cree usted? Yo, ¿50? No, chiquitito, chiquitito, 42. Bueno, vienen frascos chicos, usted sabe. Lo voy a tocar de nuevo para ver si me pega la belleza de este hombre. Lindo, que le vaya muy bien. Bien besuquea me fui para mi casa. Y llegué de lo más que hay. Mi marido estaba de lo más contento. Ah, pero espérese un poquito, que me quedan otros chiquillos más encachados. Pero aguánteme un cachito para mostrárselo a ella. La María Gracia, súper casuosa. Esta es como una chaqueta, medio entre chaqueta y abrigo. Pero tiene un diseño clásico. Sí, como bastante inglés en el fondo, sí. ¿De qué barca son? Son de Banana Republic. Unos botines ahí para asegurarse del frío. Obviamente de la Bárbara Briona. La Bárbara Briona, esa mujer, oiga. ¿Y la cartera? Este. De Purificación García. De Purificación García. Me encanta, me encanta esa mujer. Es una conexión entera. Muchos saludos de parte mía, dígale que tiene unas cosas preciosas. Muchas gracias, se lo diré en su nombre. Me gustaría conocer a Doña Purificación. Impecable, como siempre. Hola María Gracia. Una clase esta mujer, oiga. Tiene como pinza de la realeza, encuentro yo. Mire, yo creo que si en Chile existiera la monarquía, ella sería como una de las riquezas, ¿cierto? Tiene como cara. Ay, para usted, pues. Que para ella por los ochenta cantaba. No, pasada, no. Oh, mire, sí. Sí, es él. Mi hielo. ¿Cómo está, Mariela? Gusto saludarlo. Muy bien, oiga, un beso. Qué guapo. ¿Te sabes que yo bailaba cuando chica? Filo, filo contigo. ¿El pañuelo al lado no lo usa cualquiera? No. No, es una cosa así que digamos que, ah, anda con el pañuelo. Estoy listo para bailar la hueca. De hecho, a mí me parece que es como un look europeo. Claro. Yo creo que usted tiene como alma de un look europeo. Bueno, mi madre es española. Ah, ok. Ahí está. Mi padre es sirio, eso sí. Ah, sí, pues. Oiga, guapísimo, por favor, déjeme ver este look. Jeans perfectos, medios apitillados. Pero una preguntina. Dígame. Medio discreta. ¿Cuántos años tiene? 58. 58. Qué guapo. Mucha honra. Se pasó. Se pasó. Estupendo. Que le vaya muy bien. Así que un papá sirio. ¿Cómo será eso? Digo yo. Oiga. ¿Y qué le parece a usted? Porque son 58 años, pues. No, pues si es joven. Odio que es joven. Pero si eso nadie lo niega, oiga. ¿Pero cómo encuentra que se conserva? Yo encuentro que es súper bien, oiga. No. ¿Y si lo comparamos con el negro piñera? Que eran amigos de la misma época. Ahí sí que se pasó. Otra cosa. Ah, pero yo tengo que confesar una cosa. De todas las chiquillas, shh, parece que no me vayan a escuchar. De todas las chiquillas, yo encuentro que la más linda es la cánula de mora. Shhh, mire. ¿Sabes qué me pasa contigo? Que como que tiendo a hablarte así, entonces pierdo la postura. Ay, pero porque yo soy muy chica. ¿Alguien me puede traer una? No, mire, venga. Por favor, le pongan unos zapatos más altos. No, mire, venga para acá. Venga, 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 venga para acá. Ya, ahora sí. Ahora sientes lo que soy yo. Oh, sí. Ay, caralí. Gala. Siente que uno cambia la postura. Oiga, la veo estupenda, maravillosa. Cuénteme, ¿de quién se trata este look? ¿De quién es este? Chunda, es un vestido que tenía en mi closet hace mucho tiempo atrás. Y la verdad que, no, pues. Y hoy día me lo puse. ¿Y ese cinturoncillo ahí tan coquetón con esa rocita? Este es porque me combina con los zapatos. Entonces tienen el mismo color como ni ustedes los zapatos. Y la verdad que lo puse porque estos cinturoncillos aquí, para que la gente sepa, siempre ayuda a que uno se vea un poquito más acenturada. Más acenturada. La Titi, de Casado con Hijo. La actriz, Dayana Amigo. La verdad que estaba estudiando en mi casa, me levanté. ¿No le puedo creer? O sea, que usted llega y se hace así, le queda así. Sí. Yo dije que esta niña se pasó horas en la peluquería, arreglándose. No, la verdad que la teleserie me hace un poco de rulo. Entonces ahí, terminan las de grabar y quedo así como con volumen. Sí, me eché un brillito y ya. Oiga, esa crucecita, ¿qué es lo que es? Esta es una amiga que vende unas joyas maravillosas. Ella se llama Carolina Ortiz. Ya. Y vende joyas exclusivas, muy, muy, muy bonitas. ¿Sus zapatillas? Sí, podidas, siempre con algo a vida. Dese una vuelte, sí. Sabe que los chiquillos, lo único malo que con esa cuestión de blazer está para todo lo más interesante. Hay que dejar cosas ahí para dar sorpresas. La imaginación. La imaginación. ¿Ve cómo no es besa? Es que yo siempre digo, pues, que uno tiene que dejar alguna cosita, por más mínima que sea, y por más difícil que resulte, para la imaginación. Mire. Estas son las zapatillas de la ballena. Linda, ¿cierto? Y con tag por dentro, para verse más alta, pues. Ay, pero si recién estuvimos con este hombre, oiga. Que como que, fíjese que ahora yo siento que igual como que forma parte de mi historia, ¿ve? El Benja. Bueno, teníamos que encontrarnos con ella. Ya, ya, sí, ya. Súper linda, bla, bla, bla. La vampira. Oiga, guapísima, Navelle. Muchas gracias. Cuénteme este diseño de quién es. Es de Natalia Antolín, una diseñadora argentina. Ya. Oiga, qué lindo. Me encantó. Ahí tenemos, estamos jugando un poco con la transparencia, los plecos. Sí, es un vestido un poco retro. Ya. Y bueno, tiene una cosa así bien argentina, un poco tanguera también. Bueno, y como tiene bastante información, va con un pequeño accesorio. Sí, ni aros, ni anillos, nada. Porque ya el fleco, el encaje era bastante. Oiga, ¿los zapatos de dónde son? Sí, los zapatos son míos, son lupután. Tan lindos, ¿cierto? Ay, pero chiquilla, miren a quién le traje. Un gallo que es como así súper simpático y es chistoso y es como súper lindo. Es rico, así como simpático lindo. El Ariel, pues. Ariel Levy. Me toca desayunar con usted seguido, ¿eh? Podría hacer cenar más, más, a menudo, sería un poco más agradable. Bueno, yo también. Freddy, el más grande de todos. O sea, ¿le gusta Queen a usted? Me encanta. ¿Sabe alguna canción? Sí, claro. Pero es verdad que usted canta, pues. Ah, uh, uh. Lindo, ahora que viene el día de la mamá, ¿tás súper a dos? Claro, mamá, uh. Oiga, me encanta esta chaqueta, ¿de dónde es? Esta es, creo que es Topman. ¿Y para abajo los pantalones? Para abajo, el pirillo negro y el bototo. Qué lindo ese bototo, me gustó. Me gustó. Oiga, desee una vueltecita, por favor. Me lo hablo más descaradamente, así. Ah, pero mire, aquí le tengo algo. Así como para la nostalgia, ¿ves? ¿Se acuerda de ella? Oh, qué pololeaba con el Cruz Coque. ¿Se acuerda? Oiga, ya está igual, oiga. Igual, igual. La actriz, Aline Cooper. La veo muy linda. Me da una rabia, porque encuentro que usted no... ¿Los años no pasan por esto? No, se quedan. Muchas gracias. ¿Cuál es su secreto? Ninguno, de verdad. ¿Una buena cremita? Sí, una buena crema en la noche, pero sobre todo gracias a mi abuelita, a... Buena genética. Sí, sí. ¿Es un look de hoy día? No, es un look bastante... no sé qué decirte. Es que yo no tengo mucha onda con la ropa. ¡Linda, amorosa! Igual que esta otra promesa, pues, de la moda nacional, del buen gusto y la belleza de la mujer chilena. La especialista en looks, Nicole Puz. Esta prenda tiene una especie de... o sea, la tela es como un poquito neopreno, pero es un neopreno mucho más delgado del usual. ¿Cuál es? Una falda, nada que ver. Una falda de sare y... y para la gente que no le gusta la panty media, yo estoy acá con pal. Y la gracia yo creo que está de chuntarle como el... al color de la piel de uno. Ahí se va a ver natural, porque si no, claro, cuando uno trata como de tostarse las piernas, por ejemplo, ahí queda como en las cosas un poquito. Yo trato de buscar el tono exacto nomás y si estoy pantruca, bueno, la panty pantruca también. Permiso, ¿me lo prestan un ratito? Oiga, ¿cómo está, don Luis? Bien, gracias. Guapísimo lo veo. ¿Lo encuentro a usted? ¡Qué bueno! Cuénteme una cosita, ¿de dónde este traje? Este es en Porio Armani. Los zapatos son franceses. Los zapatos son franceses, pero ¿se los traje usted de Francia mismo? De Avenida Francia, con Recoleta. Esta es una película que tiene además una... una impostura distinta. Sí, pues tú no puedes venir así como así. Me encanta que piense así. Oiga, pero sus lentes... Sí. Totalmente todo el look con esos lentes. ¿Se encuentran? Es super, ¿eh? Guapísimo ahí. Luis Ñeco, que le vaya muy bien. Gracias. Un gran actor, mucho éxito con su película. Ah, ¿pero qué le dije yo? Que le tenía unos machos. ¡Uno, guapetones, Moeca! Y tengo el águera. ¡El honor! De dejarla con mi amor platónico de Quinto Básico. Guido Viquiola. No, 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 no. Ah, no, pero está... Zapatos negros perfectamente ilustrados. Y eso es lente. Todo le combina a este hombre. Todo le combina. Le voy a pedir un último favor desde la vueltecita, por favor. Vende. ¿Cómo va a mostrarlo? Usted va a mostrar... ¡Mite! ¡Qué gusto más grande! Oiga, Reggio guapísimo. Y los zapatos de Guido son unos jugos. Dos. ¿Su precio? ¡500.000 pesos! Oiga, ¿sabes qué más que yo sé que en gusto no hay nada escrito? Sí. Por supuesto que cada uno tiene lo suyo. Pero dígame usted, sinceramente y con toda la honestidad del mundo, sin agraviar lo que sí, ¿no? Sin mirar en menos al pelado, a su gordo, su chanchito, su cuchicuchi. Dígame, si a usted no le da gusto ver un hombre tan, pero tan rico y tan perfecto. Mire su ojito, su sonrisa de querubín. ¿Qué? Oye, oye, si estoy hablando de moda, de la moda desubicado. Ya. Bueno, disculpe. Vamos a ver mejor, pues, quién será el mejor vestido de la semana. Señorita Fran, filosos, preparados, listos, ya. La quiero felicitar a usted, pero quiero hacer primero felicitar al rostrismo, que se está poniendo las pilas. Eso de que no nos dejan entrar a los eventos, no es cierto. Lo cierto es que el rostro en su casa ahora no sabe con cualquier cosa. Porque ¿con quién se va a encontrar? Con la lengua del pueblo a quien quiero hacerle un regalo. ¿En serio? Sí. Un regalo para mí. ¡Qué suerte! Mariela. ¿Y por qué Fran le da un regalo? ¿Sabe por qué? Porque ella es la única que trabaja aquí. Yo también trabajo. No, usted no lo ha hecho. Oye, ¿cómo que no trabajo? Ay, muchas gracias. Para que duerma en La Habana, en el taxi, en el colectivo. Ya que estamos de regalos, ya que estamos de regalos, y siempre hemos tenido problemas con el tema de mi look. Que si me ducho, no me ducho, si me veo bien, no me veo bien. ¿Se bañó hoy día? ¿De regalo se duchó? No, 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 no de regalo. ¿Ese es el regalo que nos trajo? Hoy, por ejemplo, me vestí con Claudio Mallea. ¿Y con un chalequito? Con lo que tú quieras, pero es un traje hecho para ti. ¿El suyo? ¿O sea, que soy yo, que soy yo, un hombre? Eh, no. Con permiso. ¡Oh! ¡Eres un chalequito! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Oiga, estamos todos decidiendo a sobornar. Esto es una manzana aquí para la profesora. ¿Saben por qué? Porque ya se filtró que tenemos segunda temporada. Entonces, todos nos están trayendo regalos. ¿Para dónde va este hombre? ¿A dónde va? Porque yo no vengo a sobornar solo a una mujer. Yo no vengo a sobornos a una. ¡Gracias! ¡Gracias! Y escucha también a los hombres, porque no. ¡Uy, güesito! ¡Han perdiado todo! ¡Han perdiado todo el gusto! ¡Han perdiado toda la marcha al mundo! ¡Esto ya es, básicamente, No, y esta me la guardo para una persona muy especial. En cualquier momento levanto un cartelito. No, no, espera, vengo con medio coño porque hay cosas... Risto, se acabó la fiesta. Gris brillantina, aquí, un momento. Gris brillantina aquí. Fiebre de sábado por la noche. 45 segundos para usted. ¿La mejor o el mejor vestido desde ahora ya? Mi mejor vestido de la semana es Vanessa Borges. Porque nos sorprendió esta semana con un look un poco andrófino. Salido como la película Los Ángeles de Charlie, de los años 70. Arriba tiene un básico que es la blusa blanca, dicho un poco masculina. Y lo supo llevar, es decir, muy lobotón, muy escotado. Eso libera todo el cuello, como la camisa tiene este cuello un poco levantado. Afina mucho el cuerpo. Lo detalle bonito es los puños de la manga, que son remangados. Y un consejo para la señora en casa, que está un poco redondita. Se puede poner este tipo de camisa con un blazer negro. Los puños sobre la manga de blazer, que era fantástico. Después tiene un pantalón, tipo Palazzo o Marlene, más original. Que es color rosado, que afina y alarga porque es de talla alta y muy, muy largo. Y los accesorios impecables. ¡Gracias! El look de Vanessa Borges, aprovecho de agradecerlo. ¿Le mandó? Le mandaron un par de zapatos. ¿Verdad? Bien bonito, pero yo soy como carabinero. No me dejo sobornar. Ah, muy bien. Menos por un par de zapatos. Este es un evento de mañana, de día. Sí, era un desayuno. Yo, ¿saben lo que le envío a Vanessa Borges? No sé si a la billetera o al marido. Porque francamente, que cada vez tenga, y se nota que son telas de buen corte. Ahora, quiero recomendarle a las mujeres chilenas que durante muchos años nos pusimos, como lo ayudo directo, ¿verdad? ¡Pantalón a la cadera! ¡No, señora! ¡Alto! ¡A la cintura! ¡Le esconde el rollito de aquí! ¡Le levanta la... Como la colección de... ¿De quién? ¡Esa de tu amiga! ¡Alto el pantalón! ¡A la cintura! ¡El pantalón a la cadera! ¡Ya no va más! ¡Chao, chao, chao! ¿O no, Vesta? Eh, más que el pantalón, a mí me encanta que van a sabor y siempre combina los accesorios. El zapato beige, el clutch beige, siempre impecable. ¿Pero esta señora duerme con Edgardo Navarra? ¡Ja, ja, ja! ¡Súper luquero! Para ir a las nueve de la mañana con ese peinado, hay que dormir con el... Hay que ser lleno de saldo, pero no, Nadia. Sí, impecable. Combina muy bien los tonos, sabe vestirse, sabe desfilar. ¡Como toma la cadera! ¡Impecable todo! ¡Es de revista! ¡Es de revista de papeles! ¿Sabís qué? Yo cuando sea chica... ¿Querés ser como ella? Porque yo creo en la reencarnación. Ruego, ruego, todos los días en mi casa. Señor, permíteme reencarnarme en Vanessa Bori. ¡Ja, ja, ja! Por favor. Nadia esplendida, como siempre. Me encanta su vestido. 45 segundos para usted. Bueno, para mí la mejor vestida esta semana es María Gracia Supercasó, que realmente está increíble y le voy a explicar por qué. Ella tiene un trench que es un abrigo 7 octavos en un estampado que es un príncipe de Gales. Esto data del año 30, donde Eduardo VIII puso de moda este estampado de listones y cuadros, y se usó hasta el día de hoy. Y todos los diseñadores en Europa copiaron y se siguen como inspirando en este príncipe de Gales. Ella lo combinó pero perfecto, porque era el mediodía, era la mañana en realidad, y está perfectamente combinado en tonos que va con los listones en rojo y azul que tiene el estampado. Tiene un pitillo en color azul, eléctrico, y una camisa de gasa en color rojo, que hace contrapole con lo que es la textura. Está impecable. Vota negra y castra negra. Gracias, Nadia. Se encantó. Discúlpeme, yo salí del colegio el año 91, así que es bien poco de lo que me acuerdo. Y la verdad es que no aprendí ni una. Eduardo VIII era el caballero ese que dejó toda la corona para casarse con la corona. Entre Enrique. Está igual. El que cambió en el fondo. Abdicó para poder casarse. Era una pregunta histórica, no era una pregunta... Que Madonna hizo una película. Para cacharlo. Ana Bolena, todo ese cagüín que es como básicamente Luli con... María Gracia super casó, tiene un closet más o menos importante diría yo. Me imagino. Los zapatos de María Gracia son, Javier sí o no, siempre... Bárbara Briones. Bárbara Briones. Ella es una de las mejores diseñadoras de zapatos que hay en Chile, hay que decir para Bárbara Briones, porque es el diseño del zapato, diseñado. Y me encanta María Gracia porque me encanta, es moderna, es jugada y es muy fashion y es muy ubicada, porque es solo un desayuno. Yo encuentro que para mí Vanessa Borges está un poquito sobreproducida por un desayuno, demasiado peinada. Bueno, vaya a saber cómo cada uno toma el desayuno. Claro. Yo creo que se ha despertado a las 7 de la mañana. El cambio de ella está respeto. Mira, hay películas gringas donde las mujeres toman desayuno con bebidor y taco alto. Sí. Así que... Oye, otro punto importante de las uñas. Yo tengo un tema con la cartera. Creo que estamos, la mujer usando carteras muy grandes para nuestros tamaños. Como diría mi mamá, qué linda la cartera y quién viene atrás. ¡Emosa! Muy feliz, señora madre, venga. Y ya. Que todos los viernes tengo que responder a las 3 de la mañana. ¡Ve esta! ¡Diosa! No entendí. Todos los viernes me vienen a preguntar por usted aquí a la salida. ¿La andan buscando? Sí. Y en idea, me dieron lo lindo que tiene el pelo hoy. Ay, se pasa el pepe. Es que me lo lavé. ¡Se lo lavó! ¡Bravo! ¡Se lo lavó! ¡Se lo lavó! ¡No, no! ¡Milagro! 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 No puedo producir ningún... ¡No! ¡Desta! 45 segundos para ustedes de ahora ya. Muchas gracias, Fran. Mi mejor vestida esta semana es Javiera Acevedo. ¡Bravo! ¿Por qué? Porque Javi llegó a un evento nocturno que era la descimienta casual. Se le encimientó una bebida y llegó con un jeans que para mí es lo que roba el look. Porque es un jeans apitillado, muy europeo, que no es el largo entero. Llega justo antes del tobillo. Lo combina con un botín negro que termina en punta. Y la chaqueta de cuero, que para mí es infaltable en el closet, especialmente ahora que se está poniendo un poquito más helado. Lo contrapone con una blusa blanca que ahí hace un juego con lo rockero y la elegancia, algo más clásico. Y por supuesto, Bimba y Lola, que ya es uno de nuestros favoritos en este programa, el pañuelo. Que le da el toque de color al look. Un estampado medio loco, muy juvenil y muy, por supuesto, jugado con la personalidad de la Javi. Gracias, Besta. Yo sé que usted es extremadamente joven y tal vez para usted las nueve de la mañana sea un evento de noche. Esto no fue. No, esto fue un desayuno. La mañana. Bueno. Usted venía de vuelta, digamos. Pero adentro estaba puro, muy oscuro, pero tanto podría haber sido de noche. Mariela, a esa edad no hay horario. No. Todo el horario es igual. Esto es igual. Qué linda la blusa que tenía. Preciosa, me encanta. Y aunque a mí me encanta Bimba y Lola y el pañuelo es precioso, siento que tapaba lo más lindo del look, que es el lazo que tiene la blusa o no. Exactamente. Mira, hay un tema de que estoy de acuerdo con Besta, pero hay un pequeño drama. Encuentro demasiadas capas. Hay demasiadas capas entre el pañuelo, entre la blusa, entre la chaqueta. Entonces me encuentro que hay demasiado recargado. Se veía preciosa. Pero aún así me encuentro que hay demasiadas capas. Ahora usted tiene más capas que otra. Hay que contar que... Y le falta la capa del torero, pues, oye. Quiero preguntarle a Fred qué le parece este look. Mira, lo que me gustó, bueno, hay que saber lo que dijo a la nota, estaba resfriada. Así que por eso que tenía el panuelo. Cuando no está resfriado se queda en la casa con un tapsito. No, porque tenía un contrato, seguramente, que tenía que estar y todo. A mí me encanta, me encanta sobre todo como ella lleva siempre las tendencias que... Es un poco incompre... ¿Cómo se dice? Incomprendida. Incomprendida. Incomprendida al nivel de su look. Porque muchas veces las criticamos y después pasan los meses y tú te acuerdas que todas están con la misma ropa. Le pasó hace dos años, pasa ahora. Porque se adelanta siempre el look. Yo encuentro... Comentario machista, si quieren me pueden tirar tomate, trajeron tomate. Le ha hecho harto bien el... Súper bien, está feliz. Sí, se nota mucho. Cada vez feliz. Y él, que no viene en este informe, también ella le ha hecho... Muy bien. Extremamente. Estaban resfriados, yo los mandé a hacerse un remedio casero que usted conocerá en su casa, que usted sabe que no hay remedio mejor que ese. El sudor de pecho. Sí, pues. Después del programa, si hay algo en el lado tosiendo, sabe lo que tiene que hacer. Usted que la otra vez dijo lechuga... ¿Cómo era? Pescado, lechuga y agua. Agua y lechuga. Esto es sudor de pecho. Sudor de pecho, sudor de pecho, sudor de pecho. Y transpirar, transpirar mucho porque todo se va en la orina. Pisco sour, sudor de pecho. O piscola también, porque a mí se pasa con la piscola el refri. Oscar, que está con más capas ya, le insisto que... Ya, no estoy seguro. 45 segundos, besos de algodón. Para mí la mejor vestida de la semana es Pampita. Y lo voy a decir por qué. Una mujer en el cual fue a lo que es el avance premier de Karadima. Pero me encontré con una situación que está clara. Va de blanco, con el concepto del blanco, la pureza un poco. Yo creo que va un poco en contra hacia lo que es el tema de la televisión, de lo que es la película en sí. Y al mismo tiempo, el efecto de que me recuerda mucho lo que es Charleston, todo el efecto así en carnavalesco un poquito, con un poco de lo que es el flamenco. Además, con ese peinado perfecto de la raya al lado que le está espréndida. Y es una de las pocas que vi que se maquilló, que se preocupó de un maquillaje perfecto. Pero lo más importante, el detalle de rescatar ese blanco, esa pureza, esa insolididad de no encontrarse en un esquema total de... ¡Gracias! Que además, justo en el plano de la cámara, está ella y hay una crua atrás. Una cosa bastante fatal. A ver, te voy a ser súper honesta. Pampita es de las pocas mujeres, porque Tonka tiene razón. No todo el mundo se pone un saco y se ve bien. No. Pampita se pone un saco y se ve bien. Ustedes me van a disculpar, pero a mí este look no me gusta para nada. Ese saco no le gustó. Mira, yo fui al estreno de la película y la pude ver en vivo, y ¿sabes qué? No me gustó tampoco. Creo que era... No le hacía mucho el favor y creo que aparte que era como... No estaba ubicado. No estaba ubicado ese vestido para la ocasión que era. Fíjense, Nadia, fíjate que tiene una malla transparente, tiene un bordado en el vestido. Tiene flecos aquí, tiene flecos abajo. Evidentemente está en la moda Charleston. Sí, y este tiene mucha información, pero le queda bien. Me encanta ese vestido. Pero si es que eso... Partí diciendo que todo le queda bien. Mi pregunta, Nadia, es ¿ese es el vestido para el estreno de la película de Paloma? No. Para la ocasión no estaba adecuado. Demasiados ubicados. El vestido estaba impecable para una gala, para un evento de noche, que no fuera de la seriedad que requería por ahí este estreno. De hecho, no hace mucho... Creo que hace una semana atrás aparecieron ella con Benjamín en una gala en Argentina con otro look. Fred, dígame. Mira, lo que pasa es que son los flecos. Los flecos tienen una cosa que es muy bonito en un show. Un baile con una cantante como Madonna, Britney Spears, todas. Empiezan a saltar y todo, y tiene un efecto muy bonito. El poema de los flecos, cuando tú te pones así de pie, cae y no es tan lindo, eso... Es para moverlos. Es eso, son para baile. Es para... Únicamente para baile. ¿Lengua madre, puedo hablar un poco? No. Por supuesto. No he hablado nada. Lengua... Está tranquila. Lengua hija. Oiga, lo que pasa es que ella lo que decía era que este look era un look muy tanguero también. Entonces ella como que trataba un poco de representar ahí a su mujer artística. Pero sabe que cuando yo la vi, yo pensé lo mismo que usted. Esta niña tiene mucha información. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dese la vuelta. Mire, lengua hija. Dígame. Para un estreno de tango... Perfecto. Correcto. Para el cara diva... Vamos a establecer eso. Hay cosas que son correctas y hay cosas que son... Esta es... Bien breve. ¿Pastelito? Sí. Usted que andó toda la semana o que... No, fue solamente... En cualquier momento usted viene el mejor vestido... Ojalá algún día alguien me valore. 45 segundos desde ahora ya. ¡Oh! Mi mejor vestido. ¡Oh! Mi mejor vestido. Y en este momento... ¡Ah! 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 ¡Payorones! 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 45 segundos para pastelito desde ahora ya. Mi mejor vestida esta semana es Paz Bascuñán Elwin. La elegí porque yo fui al estreno de la película y realmente se veía espléndida. La Paz en general no se viste tan bien. Es una mujer que no se destaca por sus aciertos de vestuario. Generalmente ella... En cambio esta noche se veía realmente increíble. Me encantó la falda alta con ese peto, que en mi generación decimos peto. Ahora no sé cómo se dice. Con ese peto azul. Quiero detenerme en la combinación negro y azul. Me encanta. Es sumamente moderno y rompo un poco lo negro. El negro se combina muy bien con el azul, con el café. Son combinaciones modernas que van. Me gustó. Se veía súper delgada esa falda. Hacía verla muy delgada. Me encantaron otro detalle. Los zapatos eran de gamusa. Viene la gamusa full este invierno. Bueno, cómprense botas de gamusa, charletas de gamusa. Gracias, Javier. ¡Bravo! Primero que todo, antes de cualquier cosa quiero preguntarle. ¿Usted es Javier Fernández cuánto? Mariscal. Ah, porque Paz Vascuñán el huevo. No, no, no. A su abuelo que lo admiro mucho. Yo les quiero contar... ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Yo les quiero contar que yo... Mi papá no es García y mi mamá Guidobro. Yo soy García, Guidobro, Germán. Ya. Tengo otro apellido. Es que hay directores que se empiezan a poner... De hecho, el nuestro está a dos capítulos de poner el segundo apellido en los créditos. Como se hacían... Bueno, no estaría. Puede pasar de ahí de su familia. ¡Ah! Ya sale ya. Ah, ya entramos en la voz. Ok. ¿Usted cuál es su segundo apellido? Soto Mayor. ¡Ay! Ahí fue el juego de lo que se ha escrito. Soto Mayor Jara. De Chillán. Muy bien. Volvamos a la moda. Yo diría que la última vez que tuvimos a Paz Azcuñán en Maldita Moda fue... ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Horrendo! Y aquí hay un estilo... Un... De hecho, ella está usando una moda que Vesta me puede ayudar, que está muy... Mostrar un poquito de la guata, del abdomen, y que no muchas pueden hacerlo. Y a Paz le queda bastante bien, ¿o no, Vesta? Igual que la niña que ganó Masterchef la semana pasada, la Dani, ella está usando el crock con la falda tuba. A diferencia de la Dani, la semana pasada, que Paz se pone un zapato abierto. ¡Claro! La Dani se puso uno cerrado. Exactamente. Más cortita. Entonces, el azul y el negro también es full. ¿Le gusta? Me encanta. ¿Le gusta, Nadia? Me encantó. Divina. Muy clásica, pero a la vez moderna. El crock top le queda divino, porque tiene cintura chica, también delgada... Aparte, como que con ese look ya no se ve tan democrata cristiana. Estamos desordenadas. ¿Estamos tiradas? No la vamos a tirar para ningún lado. Para donde la tiremos, la vamos a pegar. Y me encanta el cuello. ¿Viste? El cuello cuadrado divino. Lo que pasa es que yo me encuentro con ella siempre. Entonces, yo siempre la veo llegar, así como... ¡Hola, chiquillo! Como la Cristina. Porque además, usted es amiga personal de Don Patricio Delgüe. Pero por supuesto. Esto pues... El pato. No. Ya. La cuestión es que ella ese día irradiaba como se sentía. Por eso es que yo le digo. Salir vestida, bien vestida y bien arreglada en su casa, no es una cuestión superficial. Es algo que a usted la va a llenar de adentro para afuera. Y va a impresionar a todo el mundo. ¿Y sabe qué, mi lengüita? Dígame. Si Paz Vascuñán, después de lo que pasó hace un mes, se vistió así, quiere decir que algo estamos haciendo bien. ¡Sí! Esto es un pequeño servillo a la comunidad. Algún mérito tendremos. Lengua, hija. La lengua del pueblo. La que los ve, los toca, los pizca. Usted está viva porque... Si, yo la he visto un poco como ahogada. Es que yo cuando mi hijo está con los labios así es porque tengo que sacarlo de la piscina. Lo que pasa es que desde que me puso el vestido de Jurel, me duermo en el piso. ¡Ah! Muy bien. Muy bien hecho esta. Esta se está criogenizando. Criogenizando. Menosamente no agarró el mismo olor del Jurel, oiga. Se lavó el pelo, ya dijo, ya. Sí. 45 segundos, lengua del pueblo, para ustedes de ahora ya. Mi mejor... ¿Dónde está mi cámara? Ahí está. Mi mejor vestido de esta semana. Permiso, me voy a parar. Ese es... ¡Bien! ¡Benjamín Vicuña! ¡Por favor! ¡Oh, Rico! ¡Pucha! ¡Qué hombre más guapo! ¡Por favor! Oiga, sabe que yo estaba... ¡Mire cómo me pisaba! A mí como me pisaba la pierna porque yo no quería que yo me fuera. Ese era el tema, pues. Oiga, eh... Le voy a mandar primero un saludo a su madre, la señora Isabel Luco, y a su padre, don Juan Pablo Vicuña, porque se nota que lo tienen que haber hecho en una buena cama, con un buen colchón, con harto cariño y con hartas ganas, oiga. Y le quisiera mandar un pequeño, un pequeño mensajito, ¿no? A la Pampita. ¿Por qué no me lo presto? ¡Préstame un poquito! ¿Qué le voy a hacer yo? ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Yo tengo que casar! ¡Préstame a su marido y ve! ¡Espérese nomás cómo te lo voy a mandar para casa! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Muatísimo! ¡Maravilloso! Creo que que... Yo no había reparado en el detalle... Que me estaba pisando. Que Benjamín le estaba pisando para que no sepa, para que no sepa. Yo tampoco me di cuenta. Yo tampoco me di cuenta. Te resuqueo harto, te resuqueo harto. Nadia, ese traje... ¿Ve? Ahí está, ahí está. No te vayas, no te vayas. O sea, primero que todo, me tengo que ir. Vamos a decirle a Benjamín que no puede seguir pisándose a las panelistas de maldita noche. ¡No! Se puede. Nadia, ese es un traje hecho a la medida. Sí, pero el pantalón le queda largo. ¡A ver, Nadia! Oiga, usted ya hizo lo suyo, se caiga. Le calza perfecto en los hombros y se nota que le cae capaz en el viaje. Vino de Argentina y quedó con... Nadia... Disculpe, yo no lo encuentro largo. ¿No? La pantamanga. O es el zapato o es un efecto que le hace pantalón. ¿Qué le parece a Óscar la corbata delgadita que lleva? Sí, la verdad que lo veo muy actualizado en ese aspecto porque podría haber puesto una corbata más ancha si se hubiera visto demasiado clásico. Con lo cual, yo ahí lo veo bien. El único detalle que me ha parecido ver y me gustaría verlo si puedo verlo en cámara es que me iba con los dos botones abrochados. Ahí ya nos caímos. ¿Por qué? Porque el hecho de ir con el botón... Me explico. El botón, a lo mejor en la parte superior, que le hace como el marco de lo que es la cintura y luego la apertura, le encuentro que eso le entalla mucho mejor. Y el hecho de estar los dos abrochados... A mí me encanta a Benjamín... ¿Y qué pasa con...? Es que se iba a reparar... ¿No pasó con la peluquería? Pero es que no. Él siempre maneja este look que es muy de Benjamín, que es como arreglado, desarreglado. Y su pelo me gustó porque si ya iba con traje e ir aparte engominado o muy peinado, perdía la esencia. Él igual mantiene que este look medio desordenadito y su pelo siempre anda impecable. He cortado el pelo, siempre impecable. No le voy a dar la palabra porque este es su elegido y yo no puedo seguir demostrando que usted es mi protegida. ¡Es Dios mío! ¡Señor director! ¡Escucha! ¡A ver, cariño, cariño! ¡Te lo dice este! ¡Cariño! ¡Señor director! ¡Cariño! ¡Cariño, tío! Tenemos las imágenes de la anotación positiva que quiero hacer o la hago así. ¡Perfecto! ¡No! Nadie me trajo el mejor vestido de la semana. ¡Luis Ñeco! ¡Abran los ojos! ¡A ver! ¡Dejen de mirar siempre a los mismos! ¿Ok? Ser Benjamín Vicuño y verse bien no tiene ninguna gracia. Señor director, para mí la mejor o el mejor vestido de la semana es... ¡Tambón! ¡Ponte, por Dios! ¡Tambón, pompe, por Dios! ¡Tambón, pompe, por Dios! ¡Tambón, pompe, por Dios! ¡Sí! A pesar... ...de que no te cuesta absolutamente nada. ¡Benjamín Vicuña! ¡Bravo! El mejor vestido de la semana Pero quiero hacer una coma Para mí no es el mejor vestido Para mí Luis Ñeco era el mejor vestido de la semana Yo asumo que ustedes son los que deciden Y yo elijo de esa De lo que ustedes van eligiendo A mí me parece que Benjamín se ve estupendo Porque es estupendo Porque ocupó un traje ideal Para el estreno de una película Que tiene un contexto más o menos complicado Entonces ahora sí puede hablar Está vomitando ya ¿Sabes lo que pasa? Es que este hombre se vistió en una tienda argentina Que se llama etiqueta negra Aquí es re fácil decir que él es súper guapo Por eso cualquier cosa que se ponga Le va a quedar bien Pero nosotros también criticamos cuando decimos ¿Por qué siendo tan guapo, siendo tan linda No se arregla? Y él es un hombre que está a la altura de su belleza Dejo mi mi cuña Esta es flor No, 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 no Es para ti Es para ti La compré para ti Yo creo que es ¿Esto de mi casa? Tengo un jardín Para ti Este es el regalo que maldita muda Le da todos los sábados A la mejor o al mejor vestido de la semana Así que Benjamín Dieron los polvos igual Translucidos No sé si los vas a usar tú o Pampita Pero este regalo de Matt Es para ti Para ver si ¡Gracias! ¡Gracias!